¿Se están demoliendo en la Ciudad de México edificios que bien podrían repararse y volverse a poner en servicio? Es una pregunta muy difícil porque estamos hablando de la seguridad de los ocupantes y por el otro lado inversiones de decenas, cientos y hasta miles de millones que es muy difícil de reponer. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarles y miren vamos a hablar de rehabilitación de edificios y de nuevas herramientas de diagnóstico que van a permitir que los ingenieros tengan mejores elementos de juicio para tomar esa difícil decisión de mandar demoler un edificio o tratar de rescatarlo. Miren, tengo por aquí algunas vistas en PowerPoint. Este se trata de un edificio sobre viaducto Miguel Alemán, el cual fue dañado por los sismos de 2017 y pues lamentablemente se tuvo que tomar la decisión de mandarse a demoler. Bueno, esta es una decisión difícil. Hay pocos elementos o pocos instrumentos que permitan a los ingenieros el decidir si el edificio se puede salvar o no se puede salvar y a veces no van más allá que la simple observación y la experiencia. Pero hay una nueva generación, hay una nueva generación de herramientas, de instrumentos de precisión de última generación que pueden ayudar a revertir esto. Bueno, este edificio lamentablemente se trata de viaducto 26. Se pierde este edificio, se toma la decisión de demolerse. Y miren, a la luz de estos nuevos instrumentos se pudo haber salvado este edificio. También miren, les voy a mostrar lo que es la Torre Osa Mayor del conjunto habitacional Morelos en algunos videos. Ya hemos platicado con ustedes de este conjunto. Inclusive pude verlo de cerca, pude visitarlo en ocasiones previas a este sismo 2017. En épocas pasadas tuve oportunidad de visitarlos varias veces y una de las cosas que podemos ver ya con estos nuevos instrumentos es que tanto el edificio anterior como este edificio se pudieron haber salvado. Y es que miren, tenemos una muy difícil decisión. Por un lado, no solamente es la seguridad de los ocupantes, es la seguridad de las gentes que viven alrededor de los edificios que sí colapsan, pues pueden causar pérdidas humanas y pérdidas materiales terribles en una parte. En la otra, son patrimonios muy difíciles de reponer. Para muchos de nosotros, nuestra casa, nuestra vivienda, nuestro departamento es el mayor de los patrimonios y pensamos que podemos inclusive heredarlos a nuestros hijos. Es algo normal. El hecho de que estemos habitando en una ciudad donde los sismos se dan con tanta frecuencia, miren, hasta antes de 2017 se sacaba la estadística que cada 18 meses en la ciudad de México había un sismo significativo. ¿Qué significativo? Que realmente nos hacía salir, que sonaba la alerta sísmica y bueno, todos desacupábamos los edificios. Esto era aproximadamente cada 18 meses. En 2017 se producen dos sismos muy significativos. El 7 de septiembre, se recordarán a la medianoche, y el 19 de septiembre, coincidiendo increíblemente con aquel sismo tremendo de 1985. Bueno, yo recuerdo que al febrero siguiente hay otro sismo significativo. Me tocó estudiar posteriormente los efectos de un sismo en 2020 y me parece que previamente hubo otros dos sismos u otro sistema. Miren, ya son tan frecuentes que ya se me llegan a confundir unos con otros, pero sí estoy recordando que durante la época de pandemia cuando menos tuvimos dos, el más reciente el 7 de septiembre. Entonces, bueno, estamos teniendo ya sismos en promedio de cada año. Y esto no significa que se van a ser más frecuentes o inclusive que quizás el próximo año no vamos a tener ninguno. Simplemente significa que tenemos que estar preparados. Y los edificios que ya están dañados y que muchos de ellos están irremediablemente condenados a la demolición, debemos de verlos a la luz de nuevos sistemas de instrumentación y nuevos sistemas de rehabilitación. Bien, entonces, miren, aquí hay tres edificios, tres edificios de los cuales se habla. No sé si ya se dictaminaron o ya se destinaron a una demolición o a rehabilitación. Pero son tres edificios muy grandes que significan un gasto muy oneroso a la ciudad. No me atrevo a decir si mil millones entre los tres o cientos de millones. Son cantidades grandes. El que tenemos arriba, el primero, ah, perdón, ya se metió una pantalla de viso muy en el punto. Pero el primero que tenemos arriba, se trata de un edificio en Xocongo. Ustedes saben, es una avenida paralela a San Antonio Abad, una zona de intensos daños sísmicos. Bueno, este edificio, este edificio, ya los vecinos se han quejado y han pedido en repetidas veces que sea demolido porque representa un riesgo para sus viviendas. Están muy cerca, ¿sí? Entonces, bueno, pues viven con el temor de que un edificio en estas condiciones se vaya a derrumbar y dañe sus propiedades, sus vidas, sus personas. Imagínense. Bueno, este que tenemos aquí, seguramente ustedes han visto el video de cómo se desprende la fachada. En cualquier caso, estos dos tienen una gran cantidad de movimiento, ¿sí? Pero no han perdido la verticalidad. Bueno, ok. Aquí tenemos, aquí tenemos otro edificio más que alguna vez fue un hotel. Ahora me parece que está en manos de una dependencia, está muy cerca de Insurgentes. Este me parece que es la glorieta de Etiopía, este que estamos viendo en medio. El de la parte inferior me parece que es Insurgentes y Reforma o muy cerca del cruce de Insurgentes y Reforma. Bueno, ¿cuáles son los criterios que se pueden tomar para rehabilitar un edificio o para dejarlo perder? Primeramente, ¿sí? Y en base a que tomemos estos primeros criterios, si en base a estos criterios el edificio se vuelve candidato a la rehabilitación, ¿cuáles son estos criterios que podemos tomar en cuenta para posteriormente someterlos a herramientas de análisis de última generación y también sistemas de rehabilitación de última generación? Ninguno de los cuales supone que sean más caros que lo que actualmente estamos haciendo. Eso es muy importante, ¿sí? Porque puedo tener una enorme cantidad de herramientas y medios y todo, pero esos son más caros que lo que hacemos actualmente o incluso las rehabilitaciones con estos sistemas son más caros que construir de nueva cuenta el edificio, no tiene sentido. Bueno, primeramente, miren, yo considero que nosotros podemos rescatar un edificio si no tiene desplomes. Aquí estamos viendo un edificio que se encuentra en Insurgentes y Niza y el cual tiene un desplome evidente, muy marcado. Desconozco la condición por qué no se ha reparado o demolido. Yo no aconsejaría que este edificio fuera reparado porque con ese desplome ya tenemos una vulnerabilidad muy marcada. De hecho, si ustedes vieron nuestro video que se dedica a las causas del colapso del edificio Nuevo León, que sí nos extraña y nos causa una gran inquietud porque el edificio Nuevo León es uno de diez iguales. Si tenemos diez edificios iguales, se colapsa uno. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Es un peligro? La causa del Nuevo León, principalmente, y les digo, bueno, ya les sugiero que vean nuestro video, es que empieza a tener una inclinación porque la simulación compensada, ya no hay esta flotación que debería de tener un edificio. Se hacen reparaciones, pero créanme que devolver la verticalidad a un edificio de 14 pisos es muy difícil y uno corre el riesgo de fracturar el edificio en el proceso. O sea, es algo muy difícil. Yo podría decir que las recimentaciones y enderezar los edificios es algo totalmente fuera de consideraciones económicas. Es más fácil comenzar a pensar en demolerlo y volver a reponer la estructura que meterse a invertir en una operación de esa magnitud. Ok, bueno, entonces digamos que nuestra primera condición, podemos rehabilitar un edificio siempre y cuando no tenga una inclinación o un desplome tan evidente como este que tenemos aquí en pantalla. Bueno, ¿qué otra condición debemos de tomar en cuenta? Miren, si nosotros tenemos las columnas, no obstante, fisuradas, fisuradas, agrietadas, quizás hasta agrietadas, no fracturadas, ¿sí? Si yo pierdo la alineación de mis columnas, como las fotografías que tenemos a que nos acompañan en la plática, pues ya estoy totalmente fuera de posibilidades de rehabilitación. Pero si tengo unas columnas como estas que ustedes están observando y este es nuevamente este edificio que se encuentra en viaducto, viaducto 26 me parece, sí, viaducto 26, no me vaya. En tantos edificios ya me confundo, ¿no? Viaducto 26, sí. Realmente yo veo las columnas, no obstante, miren, tienen fisuraciones en las uniones, en la unión vigacolumnas. Aquí aprovecharé el comercial o el espacio para hacerse un comercial recomendarles nuestro curso de diseño de acero de refuerzo conforme a los reglamentos más recientes 2020 y 2021 en lo que es el diseño de las uniones vigacolumnas. ¿Cómo debemos de espaciar los estribos a través de esta unión nodal? ¿Sí? Este, se los recomiendo. Vamos a hacer inclusive una plática para que puedan ustedes saber de qué se trata. Bueno, el asunto, el asunto es que yo veo las vigas, no obstante, con fisuras y con problemas, las voy a integrar. Lo que sí veo que sufrió mucho son los muros intermedios, los muros divisorios. Obvio, ¿sí? Si yo tengo un desplazamiento, ¿sí? Tengo un desplazamiento, pues los muros, los muros divisorios se fracturan. Y esto se ve terrible, ¿no? Aquí tenemos la vista precisamente de este edificio y vean que esto se ve terrible, se ve muy alarmante. Pero esto no forzosamente, y digámoslo así, no forzosamente significa que el edificio está en peligro de colapso. ¿Sí? Esto a mí me daría la esperanza de poder reponer esos muros deportantes, reparar esa estructura y poner el servicio nuevamente con todos los elementos de seguridad. Bueno, para yo poder hacer eso, requiero de una nueva instrumentación que me permita conocer la resistencia del edificio y las distorsiones que tiene. Y ahorita vamos a hablar de ellos. Pero yo me quedo con la impresión de que bajo estas nuevas alternativas de dictaminación y de rehabilitación podríamos haber salvado este edificio a una fracción del precio que sale reponerlo. ¿Sí? Entonces vamos a ver el siguiente. Este es este edificio que les digo que se encuentra en la calle de Shokongo. Es un sitio de alta sismicidad y pues sí, su apariencia es alarmante. No sé el estado de las losas cuando se hacen estos edificios. Me acuerdo haberlo visitado en alguna ocasión de hace tiempo y me acuerdo que los entrepisos están reforzados por vigas en celosía. Ya saben ustedes, estas vigas tipo guarden donde tenemos dos patines y tenemos una armadura en doble un que es la que sostiene los entrepisos. Una solución brillante, muy ligera, pero muy flexible. Entonces esto nos daría la idea de que pues todos los muros divisorios y estos pretiles que tenemos en las orillas de los ventanales están fracturadas y miren las columnas tienen también fisuraciones y podemos ver fisuraciones, pero hasta donde alcanzo a ver, no lo he visitado recientemente entre el COVID y lo que ustedes quieran, no he tenido la oportunidad de visitarlo. Si no tiene desplome, si no tiene un desplome muy marcado, podría ser candidato a una rehabilitación. ¿Sí? O sea, realmente candidato, pongámoslo así. No estamos asustando, sí, mira, lo puedes reparar. Mira, puede ser candidato a una rehabilitación. Sí lo vemos a la luz de las nuevas herramientas y aplicamos nuevos sistemas de rehabilitación. Tenemos aquí, por ejemplo, una ya un arresto de que yo les digo que se pueden rehabilitar. Bueno, no estoy inventando el hilo negro. De hecho, este es un edificio que se rehabilitó. Me parece que quedó precioso, queda muy bien el edificio. Ya tiene una serie de contramientos que impide esta deformación que causa problemas. Pero mi problema, mi problema ya, en mi apreciación, con este tipo de reforzamientos, ¿sí? Es que miren, mientras este completa, este termina el diafragma, es decir, va de esquina a esquina, de punto a punto, este lo hace de una manera parcial. Y esta, la fuerza del sismo, podría fracturar esta parte central. Imagínense que esto se deforma y también fracturar la columna. ¿A qué me refiero? Miren, aquí tenemos una vista de una restitución de computadora, de un marco, donde si mis columnas se inclinan demasiado, van a deformar esta sección central. Bueno, este es un diseño donde se coloca esta sección central para que sea deformable, ¿sí? Se ven bien con tornillos y esto cuando regresa el sismo, la sección queda toda deformada, como pueden ver en esta imagen, o en esta imagen de computadora. Se quitan, se quitan los tornillos, se vuelan esos pernos, se instala otro elemento, totalmente sano, recto, limpio, y el edificio está listo para soportar el siguiente sismo. Es un sistema de disipación mecánica, disipación de energía sísmica en estructura mecánico, ¿sí? Así tal cual, mecánico. Bueno, pero en el acero se puede hacer este tipo de cosas sin problemas. En el concreto yo no puedo sustituir únicamente este tramo, a no ser que, sí, quizás sea de acero, está pintado de blanco y no me estoy dando cuenta, pero me parece que es concreto. Y si es concreto, aquí se fractura y nuevamente va a haber que pensar en otra rehabilitación o quizás ya en descartar el edificio. Yo imagino que aquí el ingeniero estructurista, pues, se vio presionado por el arquitecto que dice, oye, no me vas a tapar la ventana. Imagínate cómo se va a ver de horrible la ventana con unos contravientos en frente, ¿no? Me tapas la luz, me tapas la vista, etcétera, etcétera. Y bueno, llegaron a ese acuerdo. Bueno, entonces, es mejor que nada, sí, es mejor que nada, va a ayudar, va a mitigar las fuerzas, pero realmente debió haber sido como estas que vemos aquí en la parte de abajo. Claro, esto lo decía el doctor Alcocer en alguna conferencia. Dicen, miren, no es que queramos restarle creatividad a los arquitectos, pero es que las estructuras creativas, pues, son las menos seguras respecto a las estructuras tradicionales cuadradas, cerradas, este, contraventeadas por todas partes que se ven horribles, pero que son más seguras que las que se ven bonitas. Bueno, este es un predicamento y un dilema que hay que estar resolviendo con tecnología. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas herramientas que yo quisiera proponerles a ustedes? Miren, en la industria, en la industria privada, los procesos, los procesos productivos son muy rápidos, se catalogan en algunas industrias, imagínense ustedes, una cadena de montaje de automóviles, pues, pueden estar moviendo muchos millones de pesos o de dólares por hora en esta cadena de montaje. Imagínense una planta cementera, ¿sí? Las bandas transportadoras, los hilos, todo este tipo de cosas. Si en dado momento llega a haber un colapso estructural de manera parcial, que pare la producción, las pérdidas son inmensas, y en tanto se retira la parte colapsada, en tanto se repone, en tanto se planea, se proyecta, se ejecuta, pueden perderse cientos o miles de millones. Entonces, las empresas están muy al pendiente de utilizar las tecnologías que están saliendo en el día, en el momento. Esta imagen, que se ve muy curiosa, se trata de un escaneo por nube de puntos láser. Muy seguramente para ustedes no les es extraño oír sobre las nubes de puntos. De hecho, es lo que está llegando en este momento y se está invitando a todos los ingenieros a que comiencen a familiarizarse y emplear las nubes de puntos. Bueno, aquí con las nubes de puntos nosotros podemos ver si el elemento está distorsionado, si a los elementos les faltan secciones, si el elemento está vertical totalmente, si está horizontal, o si como vemos aquí hay un defecto en el piso, ¿sí? Por alguna circunstancia el piso se está combando, en algunas partes el piso se estará torsionando, en algunas partes tendremos desplazamientos. Bueno, la nube de puntos nos permite ver como si tomáramos rayos X de la estructura, ¿sí? Cómo es este tipo de edificio y en dado momento a qué se deben estas distorsiones y ya podemos adivinar la salud estructural de este edificio, al cual posiblemente se le está haciendo un análisis porque se va a montar un equipo pesado en el último nivel por alguna circunstancia. Bueno, aquí se trata de un escaneo de nube de puntos para un puente vehicular. Este puente vehicular que ya tiene, bueno, ya ha envejecido con mucha de la infraestructura de la Ciudad de México, tiene una circulación de un millón de vehículos todos los días. Bueno, tiene daños de sus cinco vigas, ya perdió una totalmente y la segunda la tiene dañada, tiene otras tres que están sanas. Bueno, ya presenta deformaciones en la, sobre todo en el área de la viga, donde ya se perdió, pérdida de material en las siguientes vigas y, bueno, aquí se alcanza apreciar el bombeo de la calle y aquí se alcanza a ver parte del daño, donde ya el mismo elemento, el mismo elemento de protección lateral, pues está cediendo en una torsión contra la parte inferior. Bueno, entonces el equipo de nube de puntos nos permite ver secciones, secciones de todos estos elementos y en base a eso, en base a estas secciones, pues yo ya creo un modelo matemático en el programa de cálculo, un programa de cómputo, mi favorito es Autodesk Robot, por eso los invito a los cursos de Autodesk Robot, y ahí en este modelo de cálculo, en este modelo de cálculo, pero ya con sus distorsiones, tal como está ahí, no cuadradito, ¿no? Uno de los problemas que tenemos con las computadoras y los modelos de cálculo en todos los programas es que todo lo hacemos recto, todo sale vertical, todo es horizontal, todo está perfecto. Si es un proyecto está muy bien, si es una evaluación de seguridad estructural, estamos mintiendo, ¿sí? Es otra cosa. Entonces tenemos que bajar este tipo de información de la nube, al programa, convertirlo en el modelo preciso y someterlo a los análisis del sismo máximo probable. Bueno, estos escaneos de nube de puntos, miren, aquí se trata de un edificio, un edificio de estructura de acero, el cual se está llevando a cabo este tipo de levantamientos y la obtención del modelo con las distorsiones, las distorsiones que presenta el edificio. Yo aquí, en estos primeros análisis, me doy cuenta de que este edificio no presenta ni desplomes, ni asentamientos diferenciales. Está horizontal, está vertical, dentro de los parámetros. El equipo es tan preciso, dos milímetros, que sí alcanzo a detectar alguna angulación, alguna distorsión, algún asentamiento. Pero tenemos parámetros marcados por el reglamento de construcciones, donde dice, esto está entrando dentro de los parámetros. En otro sentido, sí detectamos distorsiones en el sentido horizontal, pero eso luego se los platico. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Miren, como en el caso del puente, la autoridad me llega a preguntar, sí, vemos que está mal. Se va a caer mañana. Este, va a durar diez años, va a durar tres días, ¿cómo determinamos que una estructura que ya presenta ciertas distorsiones, ciertos daños, tenga suficiente rigidez para poderse sostener? Bueno, este es nuestro segundo instrumento que les queremos presentar a ustedes, los análisis de vibración ambiental. No es nuevo, esto es algo que ya se utiliza, pero en combinación con el modelo que ya obtenemos de la nube de puntos, este modelo distorsionado, se colocan acelerómetros en la estructura y podemos apreciar la rigidez. Esta rigidez se traduce en el periodo de la estructura. Y vamos a decirlo así muy rápidamente, si yo tengo un edificio de diez pisos, el periodo por ejemplo debería de ser uno, ¿sí? Ah, muy bien. ¿Qué creen? Que a partir de los acelerómetros y todo este estudio de vibración ambiental, el periodo me sale de dos. Es decir que el edificio está tambaleándose, literalmente tambaleándose. Pero si en el estudio me sale de uno punto dos, sí tiene movimiento pero está bien. Si me sale menor de punto nueve, ah caray, tienes una estructura sumamente rígida que muy seguramente en el siguiente sismo se va a empezar a inclinar. Porque tampoco podemos tener cosas tan increíblemente rígidas, ¿sí? Tenemos que jugar con esa ingeniería, tenemos que saber exactamente cuál es el grado de asimilación de energía sísmica que puede tener un edificio para soportar, restituirse, ¿sí? Y permanecer dentro de los parámetros de seguridad que marca el reglamento. Recuerden que el reglamento es el que nos ciña en todas estas partes. Bien, entonces si yo tengo ya mi modelo, ¿sí? El cual ya está exacto como es. ¿Y puedo yo calibrar el periodo? Pues entonces lo someto a los parámetros del sismo de diseño, el sismo máximo probable que nos marcan los programas de espectros de aceleración. Entonces, miren, ya la autoridad, ya la normatividad, ya el Instituto General de Luna para la Ciudad de México, pero en todos los países existen institutos de ingeniería, ya nos dicen, mira, este es el sismo máximo probable en tu estructura. Ah, bueno, entonces ya juego en la computadora, pero con un modelo real. Si yo pongo mi modelo muy cuadradito, muy bien asentado, muy todo, pues sí, tú estás calculando un edificio que tú crees que se parece a este, pero que no lo es. Ese está en tu imaginación. El real no es así. Entonces, bueno, de esta manera yo tengo el edificio real. Este edificio real va a tener unas distorsiones marcadas. Mira, si viene el sismo máximo probable, la brecha de Guerrero, ¿no? Que hicimos una colaboración sobre la brecha de Guerrero. No, mira, te lo va a desplazar 23 centímetros y quieres saber si no se te va al suelo, ¿sí? Entonces ya, ya, ya va a ser eso horrible. Ah, caray, ¿qué hago? Bueno, pues primeramente voy a ver cuáles son los elementos que más van a sufrir. Ah, mira, ya me está marcando el programa. Mira, esos. Uy, ten cuidado, ¿eh? Porque esos se pueden fracturar. No van a resistir esa fuerza. Esa fuerza de sismo máximo probable. Esos elementos en las condiciones en que están, olvídate de ellos. Ah, caray. Bueno, entonces yo ya comienzo a jugar con mi programa. Y miren, por ejemplo, aquí le puse este edificio a una serie de contramientos, ¿sí? Pero si yo pongo contramientos muy rígidos, voy a inclinar. O sea, viene la fuerza del sismo y se recarga el edificio. Y comienzo como este, y me va a pasar bien. Como este edificio no se cae, claro que no, pero ya está inclinado. Y para que yo lo vuelva a regresar a la verticalidad, va a ser muy difícil. Y al siguiente sismo se va a inclinar hasta que me pase lo que le ocurrió al edificio en Nuevo León. Bueno, entonces, bueno, tengo que tener cuidado. ¿Cómo hago para reforzarlo y que no cause este problema? Bueno, aquí va otra herramienta que creo que les puede gustar. Es un disipador sísmico. Miren, déjenme presentarles. Aquí tengo uno. Y lo que pasa es que cuando viene el sismo y deforma, ustedes ya saben, ¿no? Cómo se mueve hacia atrás, hacia adelante. O de un lado a otro. Vean cómo están parados, ¿no? Cómo se está moviendo el edificio. Bueno, este lo que hace es que, miren, esto de aquí tiene unos tornillos, se los presento. Entonces, estos tornillos se calibran para que el elemento tenga suficiente fuerza para detener el edificio. Sí, cuando se deforma el marco, este se opone, ¿sí? Bueno, ya se está poniendo, ya se está poniendo ahorita aquí. Ya se pone difícil. Bueno, entonces, cuando se va a deformar el marco, este empieza, este hace fuerza, ¿sí? O sea, por eso están calibrados estos tornillos. A la fuerza, ¿sí? Hay que diseñarlos para que resistan la fuerza. Y se oponen. Cuando regresa la fuerza, pues a mí se va a oponer, ¿no? Así como ahorita que no me deja. Y eso que los afloje. Bueno, que no me deja, no me deja abrirlos. ¿Sí? Y entonces, se opone, comprime, se opone, comprime. Entonces, eso mitiga la fuerza del sismo en lo que es este cabezal. Bueno, estos cabezales obviamente tienen un diseño especial, se hacen en fábrica, se calibran en fábrica, ¿sí? Ya de estos sistemas hay en varios edificios de la Ciudad de México, les puedo citar la Torre Cuarzo, que es 40 pisos, o sea, igualmente la talla de, o la talla, perdón, la altura de la Torre Latinoamericana, y que ya soportó este sismo de 2017 en perfectas condiciones, ¿sí? Se pueden poner, como ustedes pueden apreciar aquí en la imagen, en edificios ya existentes, ¿sí? Se puede reforzar estos marcos, se instalan estos sistemas de disipación sísmica, y son muy accesibles, muy económicos, y les permiten hacer este tipo de manejo. Por supuesto, hay de muchos tipos de sistemas de disipación sísmica, son los más caros, otros más económicos. Hay que diseñar, ¿sí? Hay que diseñar en base a cuál es el edificio. Y bueno, a este respecto, yo los quiero invitar a un curso que tenemos para aprender a revisar los edificios, revisar contravientos, diseñar contravientos, y diseñar precisamente cómo podemos colocar en una estructura nueva, o que vayamos a hacer de concreto o de acero, cómo podemos poner estos sistemas de disipación sísmica. Bien, entonces, aquí hay otro punto que también nos dice, miren, ya hemos dicho, podemos revisar un edificio, instrumentarlo de tal manera que ya podamos conocer si es candidato o no es candidato a la rehabilitación, y podemos instalar nuevos sistemas de rehabilitación. Ahora, ¿cómo tenemos la certeza de que esto funcionó? Y no esperarnos hasta que venga un sismo, y mira, ¿qué crees que ya nos causó daños? Y tu sistema no estaba, tu cacareado sistema no servió. Mira, de nueva cuenta, terminando la rehabilitación, volvemos a tocar los acelerómetros en la estructura, y vemos si se modificó el periodo. Yo les decía, es que yo tengo un edificio que tiene un periodo de, tiene 10 pisos, el periodo debe ser uno, pero ¿qué creen que tiene dos? Ah, ya llegué yo, lo revisé, lo analicé, propuse mi rehabilitación, etc. Se hizo el proyecto, se hizo la obra, ya terminé. Vuelven a poner los acelerómetros, a ver si es cierto. ¿Qué crees que sigue estando en dos? No existe nada, ¿no? ¿Qué creen que ya bajó 1.2? Ah, muy bien. Sí, está fusionando el sistema. Magnífico, maravilloso, nos felicitamos, abrimos la champaña. Ya vale la pena. Bueno, ahí es donde nosotros podemos checar si la rehabilitación que se hizo tiene resultado o no tiene resultado. No tenemos que esperarnos a que venga el sismo y nos vaya a causar una tragedia o unos daños tremendos sobre nuestro edificio, ¿no? Podemos, por medio de estos acelerómetros, checar que en efecto la estructura ha recobrado su regla. Entonces, pues, yo les espero, yo les espero nuestro curso. Miren, tenemos un curso de estructuras de acero, desde cero. Para quien nunca se ha metido a calcular, pero le empieza a llamar la atención el cálculo estructural, ¿sí? Yo los invito a este curso. Es con nuestro favorito, el programa Autodesk Robot. Es una organización con Quai Tech, con la Ciudad Mexicana de Algería Estructural, con Autodex, con Yerdau Corsa. Entonces, estamos armando este curso, que es el 1, 2 y 3 de diciembre de 2021, por Zoom, de 17 a 21 horas, donde ustedes estén pueden conectarse. Muy accesible, muy accesible, 1,900 pesos, pesos mexicanos no así va. Esto es como, creo que, ¿cuánto es? 100 dólares, ¿no? 90 dólares, ¿no? Una cosa así. Entonces, muy, muy accesible, desde donde ustedes se quieran conectar, para quien nunca haya hecho un cálculo estructural, ¿sí? Este curso los va a poner en materia, van a calcular sus primeras estructuras, van a calcular las conexiones soldadas, si resisten o no resisten, qué tipo de soldadoras, qué tipo de conexiones, y las conexiones a la cimentación, ¿sí? O sea, es un curso muy completo para hacer un curso básico, ¿sí? Todo sobre el programa Autodesk Robot. Bueno, tenemos el siguiente curso que les invito, que ya digamos que no es para principiantes, es para ingenieros estructuristas, que es el diseño de contravientos y disipadores en la interfase de Autodesk Robot. Vamos a ver precisamente este tipo de elementos, cómo calcularlos, cómo se colocan en la estructura, y también, esto es con el apoyo de Yerdau Corsa, de Autodex, de Quitec, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, y son también tres días por Zoom, también 90 dólares, también estamos en este precio muy accesible, gracias a nuestros patrocinadores, estamos en este precio tan accesible, y también es por Zoom, y estos son el día 15, 16 y 17 de diciembre de 2021, ahí en el chat de Editorial Viadas, ya saben, www.viadaseditorial, entra, lo del personal del chat, les dice cómo inscribirse, les dan ya el link para que se puedan conectar, ese día va a tener algo de material escrito, no prometemos un libro, pero sí suficientes apuntes, para que ustedes puedan estar checando, verificando, y viendo tanto el diseño, de estos elementos de, contraventeo, sus reacciones en la cimentación, el contraste con los elementos de disipación sísmica, y las reacciones a la cimentación, recuerden esto, cada vez que ustedes registran un edificio, corren el riesgo de dañar la cimentación, la energía sísmica tiene que disiparse por alguna parte, o destruye los muros interiores, o destruye la cimentación, entonces los sistemas de disipación sísmica, es lo más adecuado, para que no afectemos, la cimentación de nuestro edificio, y obtengamos un incremento en la seguridad, pues bien, me despido, como siempre agradeciéndole su atención, el tiempo que nos han dedicado, a escuchar todas nuestras tesis, y como siempre, pues les deseamos que tengan ustedes, una buena salud estructural. Gracias por ver el video.